Hola, hola bellas, ¿cómo están? Bendiciones, gracias por estar aquí, no se asuste, ay, mire qué ojera, pero bueno, no tenemos absolutamente nada de maquillaje en el rostro porque vamos a probar productos nuevos, así es, entonces, estoy muy emocionada porque tiene buena reseña este tipo de productos que se llama la compañía Le Monde. Es la primera vez que voy a probar este tipo de productos o de esta línea, voy a dejar enlace en la caja de información a estos productos porque supuestamente bellas son unos productos que te van a ayudar muchísimo en cuanto a las líneas de expresión, piel prematura y la verdad, si usted tiene piel más joven, pues también puede utilizar este tipo de productos. En mi recomendación, utilizar productos que te ayudan al pre-envejecimiento de tu piel, más por los rayos solares, bellas y todo eso, es que debemos de cuidar nuestra piel, por eso es una prevención, ¿si me entiendes? No es hasta que ya tenés el montón de años encima y de remate tu piel se ve que tenés más años de lo que tenés, ¿si me entiendes? Eso es lo más importante, cuidar nuestra piel antes, ¿ok? No cuando ya tenemos el montón de arrugas, si ayudan los productos, si ayudan porque muchísimos productos, yo 100% he comprobado que si ayudan, pero ayudemos aún más antes de que tengamos esa línea de expresión, como puede mi rostro sin nada, solo brillo labial y pues vamos a comenzar rápidamente, serum que está muy bonita la presentación como pueden ver, así que dice que es anti arrugas y para darle firmeza más a tu piel y dar una hidratación, es un serum o un suero. Y recuerden siempre tener las manitas limpitas cuando vamos a aplicar este tipo de productos, es un color más o menos cremita, no está transparente para nada, ¿ok? Y yo les voy a recomendar esto, veis que cuando apliquemos productos en el rostro no hagamos esto, nos equivocamos, claro, pero no es lo recomendable porque si nuestro rostro está sucio y todo eso contaminamos más el producto, ¿verdad? Entonces lo que más recomiendan los expertos dermatólogos es que pues si es gotero aquí o lo puedes utilizar en tu rostro pero que no toque la cara. Y este serum lo puedes aplicar en la mañana o en tu rutina de mañana y en tu rutina de noche, ¿ok? Uy, huele muy rico, tiene una fragancia muy delicada y bellas, este serum siento que está bastante denso, vieron que es líquido, pero al aplicarlo se vuelve denso o espeso, ¿ok? Tengo que quitar mi ceja, muy espeso y al instante yo no sé si notaron, pueden ver, miren ese glow, no estoy utilizando luz, es artificial, estoy enfrente de una ventana y hoy ni hay mucha luz, pero puedes ver ese brillo, miren qué bonito y se notan más las cejas, las ojeras por eso, pero yo quería tal cual. Y con un poquito es más que suficiente. Siguiente producto bellas es esta cremita que mi recomendación es que si quieres que los productos te funcionen 100%, utilices una sola línea. Si se pueden mezclar productos, esta línea nunca la he mezclado porque es la primera vez aquí con ustedes utilizándola, pero te van a funcionar al 100% cuando utilices toda la línea. Yo sé que en algunos casos es pues un poquito caro, ¿verdad? Comprar todos los productos, pero poco a poco podemos comprar la línea y es lo que más recomiendo, aunque yo utilizo de todo un poco, ¿ok? Y también dice que te ayuda pues a que tengas la piel más firme y te va a ayudar contra esas arrugas prematuras o arrugas o líneas de expresión que es muy importante. Recuerden siempre leer las instrucciones y seguir las instrucciones. La constancia al utilizar los productos es lo mejor. Y una particularidad de esta línea bellas es que dice que cuando están haciendo los productos, bellas, los están haciendo como más artesanales los productos, ¿ok? No meten mucha fábrica y eso es bueno porque los ingredientes están más puros, se conservan mejor y ayudan más, ¿ok? Muy linda la presentación. Esta es la primera vez que vamos a utilizar sellado. Me gusta eso que está completamente sellado. El color de la crema es un color rosadito, pálido o muy opaco. La fragancia está muy peculiar, huele diferente al serum, ¿ok? Y entonces vamos a tomar... ¡Wow! ¡Uy! Esto está... ¡Mire esto! Y siempre que yo voy a aplicar un hidratante en mi rostro, si aplico un poquito más, un poquito, porque también lo aplico en el cuello. Es muy importante que tengamos cuidado en el cuello, bellas, donde más se nota le dan a mujeres en las manos y en el cuello, cariño. Si usted no sabía eso, entonces ya muchas líneas se están enfocando en el cuello o te dicen esta crema es específica para el cuello, pero la misma crema que usted utiliza en la cara, esa línea usted la puede utilizar o crema la puede utilizar en el cuello, ¿ok? Entonces, debemos cuidar muchísimo el área del cuello, bellas. Pueden ver esa hidratación total en el rostro. Miren qué lindo eso. Miren. ¿Verdad que se ve bonita la cara? Bien hidratada. Me encantó. Me encantó de... Cuando apliquemos un producto en el rostro, bellas, el que sea, tratemos de dejar un minuto o dos minutos. Uno está grabando, uno corta, ¿verdad? Para que el video no sea tan largo, pero esa es una buena recomendación para que la piel pueda absorber cada nutriente y que ahí funcione completamente bien. Siguiente producto es este Invisible Illuminator o iluminador instantáneo. A ver, esta es la presentación. Y bueno, recomienda más que lo apliques en el área de las mejillas y hueso arco de la ceja para todo tipo de piel, según las instrucciones. Y que este es un iluminador muy ligero que hidrata, ilumina y da ese efecto muy jugoso en tu piel. Eso es lo que promete, ¿ok? Pero se puede utilizar en todo el rostro, como cualquier iluminador de moda. Y está muy bonito, muy precioso. Para que ustedes puedan... ¡Uy, mira! Sí que ilumina precioso, miren. ¿Ven? Está muy iluminado, muy precioso. Y como está de moda que lo apliques debajo de la base líquida, es lo que vamos a hacer. Pero recuerden que tengo que aplicar también corrector. Y esto es lo que les digo de los productos así. Que no los toquemos, que usualmente es un error que cometemos casi todas, ¿verdad? Entonces, unas cuantas gotitas. Y lo vamos a aplicar así. Quiero que ilumine esta área del rostro. ¡Wow! Tiene bastante pigmentación. Ok. Y lo voy a difuminar con esta brochita. No. Y lo vamos a difuminar con nuestros deditos. ¡Uy! Esto está perfecto, bellas. Para las que no se maquillan. ¡Ihh! ¡Qué bonito! No te queda la cara blanca. No, no, no. Para las que no se maquillan nada o casi nada. ¡Ihh! De veras que esto va a agarrar un glow. Yo les prometo que a veces, por ejemplo, ayer, mejor dicho, simplemente apliqué un corrector, sellé esa área, bellas, y ya. A las tiendas. ¡Bisimo! Miren ese glow en mi piel, bellas. ¡Qué bonito! Me gustó demasiado la fragancia. También está muy rica, muy, pero muy leve la fragancia de este producto. Está chiquito, pero aunque está chiquito, tiene 15 ml. O sea, trae bastante producto. Y como vieron, con un poquito fue más que suficiente. Dice que para todo tipo de piel va a dar esa luminosidad. Entonces está muy bien. Siguiente producto, bellas, es esta Instant Glow Beauty Serum. Dice que esto es un serum. ¡Wow! Esto parece una base líquida en vez de un serum. De verdad. Tiene tantos ingredientes que van a ayudar muchísimo, bellas, a tu piel. Te voy a dejar también anotados los ingredientes ahí. Si es que alguien está interesado en los ingredientes. Pero, pues tiene vitamina E y tantas cosas. Es cobertura muy ligera. Me gusta eso que lo aclaran en las instrucciones. Dice que es para todo tipo de pieles. Y también te hidrata. Es una base muy luminosa que te ayuda en esas áreas también que puede ser que tenés un poquito de imperfecciones. Para un look radiante luminoso. Ok. Así que vamos a batirla bien como es de las instrucciones. Y dice que lo apliques uniformemente en todo tu rostro como una base líquida. Bueno. Este es un tono muy, muy claro en lo personal. Pero, como dice que es una cobertura media, en el tono para mí no es el mejor tono. Creo que fue error de dedo en la fábrica porque yo no pedí este. Bueno. A lo mejor no digo nada porque la otra vez yo me equivoqué. Yo me equivoqué en el tono. Yo es que no, yo no pedí ese. Y vamos a maquillar solo esta parte. Pero está muy claro yo creo. Tiene una forma muy rica pero como está en tiempos de otoño. Está muy, muy, muy clara para mí. Y no, no funciona. Ok. Entonces no la voy a terminar de aplicar. O a lo mejor sí y después voy a aplicar otra base líquida porque está muy blanca. Y entonces voy a aplicar la otra base. Aplicamos pues también. Pero pueden ver que no, el tono se ve horrible. En la cámara parece que se ve un poquito más exagerado pero el tono no. No. Todos los productos me gustaron, dieron ese blog, la base no. Esta la voy a regalar. No la toqué. Simplemente con el gotero. Di unas gotitas. Y no traía, no traía un, no. Un sello. Solo venía así en la cajita. No traía un sello. Pero esta la voy a regalar. Como vieron, no toqué el gotero. Simplemente pues agregué unos dos usos y ya. Entonces está muy blanquita. Te va para un regalo. Ya maquillamos más nuestro rostro. Ya tenemos aplicado corrector y todo. Así que no apliqué iluminador, como pueden ver. Porque voy a aplicar las gotitas iluminadoras. ¿Verdad? Para que ustedes vean que también se puede utilizar así. Pero con mucho cuidado y con tus deditos. También con una brocha, pero de igual forma. Con muchísimo cuidadito. Miren. Miren qué lindo. Entonces vamos a. A tratar de difuminar. Voy cambiando de dedito. No importa. Con mucho cuidado. Y. Va a quedar muy. Bien bonito. Ilumine un poquito más abajo. Como rubor va a quedar. Pero no importa. Se ve súper bonito. Aquí el nariz. Miren qué lindo. También aquí. Para que ustedes vean. Con muchísimo cuidadito. Para que no se quite. Pues la base. El corrector que aplicamos. Muy bonito. Bella. Ya. Ella es súper feliz de. Darte mi opinión de estos productos. Recuerden. Enlace en la caja de información. Me encantaría. Que me dejes tu comentario. Si ya conocías esta línea. Y. Ya probaste los otros productos. Porque. A mí. Me gustaron muchísimo. Si quiero probar. Los otros productos que tienen. En la página. Hasta ahorita me estoy. Medium sun. Que. El tono del iluminador. Se llama. Midnight sun. Ahí tiene. El nombre. Es que. Pues son productos que. Tenía allí. Para reseña. Pero. No lo había visto. Ni nada. Primera impresión. Con ustedes. Así que. Dios me la bendiga. Recuerde que. Aunque. Ande en valle de sombra de muerte. Dice la palabra del Señor. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Si alguien siente temor en las noches. Por este tiempo que estamos pasando. ¿Verdad? No pandemia. Pero siguen tantas cosas. Hablando de virus. Y que no sé qué. No tendré mal. No. Temeré. Mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Dice la palabra del Señor. Que él estará con nosotros. Si Dios es con nosotros. Bellas. Él quitará todo temor. Toda depresión. Toda ansiedad. Todo. Él nos va a ayudar. Él nos rescatará. Él nos levantará. Poco a poco. O rápido. Pero. Es la voluntad de él. Así que. Como siempre. Besotes y bendiciones. Chao.